Las papeletas electorales de corporaciones municipales, diputaciones distritales y diputaciones por listado nacional ya empezaron a llegar al Centro de Operaciones del Proceso Electoral para que personal revise la calidad y la cantidad que serán enviadas a los departamentos. Integrantes del Programa de Observación Electoral del CACIF hicieron un recorrido en el que aseguraron que el proceso está avanzando, aunque aún hace falta que se defina el diseño de otras papeletas. La logística está estructurada, está en proceso, ya se miran los primeros insumos que están disponibles como lo pueden apreciar, hay fechas límites, todo tiene que estar listo para embalaje a partir de este domingo en ocho, a más tardar y si hay un elemento que es importante que las autoridades definan a más tardar hoy o mañana, la orden de impresión final de las papeletas faltantes. Ya con eso los procesos arrancan, hay que correr, pero siempre dentro de lo que son los plazos definidos. En el Centro de Operaciones también se están armando los kits que serán enviados a todas las juntas electorales municipales para que entreguen los materiales a las juntas receptoras de voto. Se espera que la próxima semana inicie el traslado hacia los departamentos más lejanos y con mayor padrón electoral. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez.